bueno primero como referencia pues si nos pasamos en los 11 puntos del libro de edward esto creo que ya es un poco y luego pusimos la elección del terreno que usted nos dijo que pusiéramos una pequeña descripción de por qué está bien me parece interesante sí luego bueno esta ya la habíamos revisado la sesión pasada aquí le cambió los colores como se dijo a las rutas sí con colores distinto para evitar la sobreposición sí sí este bueno ya después porque estos son los usos del espacio existente que usted dijo que lo hicieramos de manera más macro entonces esta es la macro y luego está la micro sí y la simbología está bien si la cambiaste no está bien y le cambió los colores de escala gráfica recuerda sean ok ok es cierto bueno aquí le pusimos un poco más de vegetación como se nos había dicho y aquí también marcamos a dónde está cada cosa y si también pusimos que estos proyectos son los que se podrían realizar sí que lo explican aquí aquí lo que nos falta de nuestro trabajo serían los los dibujos eso es lo que nos queda pendiente de hacer pero bueno lo van a hacer mañana mañana y también lunes en la mañana si no hay clases bueno este también ya lo había visto la vez pasada a describir también lo ancho de la sierra indica porque la sierra va en la parte peatonal se la analiza por la parte peatonal va bien ok porque está indicando su plancho de la calle cuánto es la sierra un metro y 20 un metro y 50 aquí se mira la sierra escribe el nombre de la calle siempre que no lo escribí escribí como se llaman ok ok está bien bueno esta es la bueno cuando pasé a tomar las fotos me dije que decía que era el propietario de imprema mira que bueno entonces avanzamos un poco la investigación y ahí puse más o menos si en qué consiste imprema y y bueno eso es la descripción de aquí pusimos bueno algunos y piense que podría creer que le podría interesar un espacio para la cultura imprema dato que ellos son son la organización de los maestros que dan clases de los docentes entonces sería interesante que utiliza nuestro espacio para podría ser una idea no sí 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 es pertinente la propuesta de ana y sarah sobre el terreno con la propiedad privada bueno este bueno aquí está vamos a poner las bueno pusimos los parámetros del metro plan solo nos faltarían igual los dibujos los esquemas de todas estas todos estos reglamentos entonces aquí bueno aquí pusimos algunos y como le digo el número 3 porque r residencia del tren que indica los metros cuadrados del terreno no sólo es como que en las áreas está dividida como en las áreas de la ciudad la r3 es la más pequeña 75 metros cuadrados corretto la r2 200 la r1 400 así es y el otro dato el fos cambia y también el fote esto tiene que explicarlo lo había dicho también todo lo estoy diciendo lo explica en el fos el fote con un ejemplo como se calcula como g4 70 2.5 como de calcular un ejemplo que después lo aplicamos al terreno y lo me lo describí aquí si quiere esta es la parte legal si es la parte más indicada entonces el fote el fos me lo explico ok si aquí irían los esquemas de de eso y aquí igual algunos hay algunos artículos relacionados con el diseño de de bueno esos son específicamente los de la sala de conciertos puede agregarle intentar lo con algún dibujo esquema y sí 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 exactamente y esos son del metro plan estos artículos correcto sí sí esas son del metro plan es lo aquí bueno qué característica dice recuerda hacer los órganos externos lo que tiene que ser veo que intervenir en el terreno en caso de una emergencia tipo los bomberos qué tenían auxilia que sería un hospital más cercano si es una emergencia esto tiene que considerarlo en la parte legal Ok, está bien. No creo, porque si no hay zona verde, no sé, pero tal vez sí, menciónanlo, que hay una Secretaría de Recursos Natural, tal vez, uno lo verifica, ellos tendrán algunas normas, pero menciónanlo, porque está en Tegucigalpa, ellos están, puede ser que pidan una licencia ambiental para un edificio así como este, o un permiso. Está bien, bueno, vamos a agregar eso. Entiendo, la parte legal tiene que analizar todo el organismo competente para conseguir un permiso y para realizar una obra en el respeto de todos los parámetros de la ciudad, de todos los elementos. Me lo hagan, por favor. Sí, sí, es cierto. Bueno, después aquí le puse los nombres de las áreas, como me había mencionado. Y esto también, esto tiene a cuenta con una alta probabilidad de deslizamiento y con probabilidad de inundaciones bajas. Ok, pero describa cuánto es la distancia de la zona donde se puede inundar, que será al norte, creo, más o menos, será más de un kilómetro, menos de un kilómetro, y la zona de deslizamiento probable, propone, ah, está bien cerca del terreno, una zona de deslizamiento, ¿no? O de, ¿cómo se llama esto? Alta probabilidad a deslizamiento. Ah, está bien cerca. Y esto mapa, ah, está escrito la fuente. Está bien, está bien. Entonces, solo me da una distancia del otro, de la inundación, porque una la miro bien cerca. Ok. Ok. Bueno, estos serían los patrones de drenaje, porque, bueno, pusimos algunas fotos para ilustrar cómo está la pendiente. Entonces, bueno, esto. Luego, la vegetación, ya la había visto. Características hechas por el hombre. De aquí, sí, tiene la sierra, un cerco. Esta sierra que la miro lateralmente, dame unas dimensiones, cuánto es ancho, cuánto es alto, cuánto es bordillo de concreto. Dibúcalo, hago un sketch, un esquema, un dibujo, un dibujo, con la medida. Porque esta es una actividad del hombre. Y hay solo estas dos cosas. No hay nada más. Solo estas dos. Sí, sí. Sí. Ok, bueno. Esas son las edificaciones. Y las marcamos en el mapa, más o menos, en dónde están. La edificación es cercana, llamémosla así, más próxima al terreno. Que la estáis marcando con estos rectangulitos azules. Y dale una descripción, ¿qué es? Una casa con un mural. Le escriba algo a cada foto, un comento, una descripción. Ok. ¿Por qué la eliguistra? No lo sé. ¿Por qué tiene un estilo arquitectónico especial? No sé, escríbele algo, un comento. Ok. Está bien, está bien. Ok. Si no, solo foto así, ¿no? Hay que interpretarlo. Bueno, este también nos había pedido que le pusiéramos igual las medidas de la calle. Entonces, ahí le pusimos. Escribe la acera siempre. Le marque la calle y la acera. Se mete una otra linita amarilla, da un lado y da el otro. ¿Y cuánto es ancha la acera? Si la tiene. Porque hay calle aquí, aquí la diseñamos sin acera. Si la tiene la acera, le la escriba. Siempre. Como criterio. Ah, y darle también un dato sobre el flujo, más o menos, en medio, alto, bajo, tráfico, unas barritas de tres, cuatro colores. Si tú da una interpretación de cada calle, es cuánto es la intensidad de tráfico. Un estimado. Ok. Ok, anda. Si no me equivoco, creo que lo hayan. Ah, creo que sí. Ya lo tienen, el problema. Ok, está bien. Ah, esto lo miro más claro, esta parte, sí. Está mejor. Sí, la secundación externa es peatonada. Aquí marcate la acera. Si hay. Paso de la vía olímpica. Ok. No sé si se puede... Aquí está el tráfico. Ok, bravo. Sí. Sí. La otra calle, que es menor, la analizzi, analizzi solo una, analizzi la tres, son tres principalmente, la condición de tráfico, eh. Alla, ambos boulevares, si tanto el boulevaro de la vía olímpica, que el San Pablo. El paseo a la vía olímpica tendrá un tráfico menor. Entonces, le la mette abajo, un otra, un otra información sobre el paseo a la vía olímpica, que es un tráfico diferente, con color amarillo. Así analizzi la tres, la tres eje que está ahí, o ruta de tráfico, que está ahí distinguiendo. Ok. Son tres, me parece. Y esta calle secundaria que le pasa al lado, ¿cómo la llamamos? Llamamos la calle secundaria, no la excluye, no la, métela con otros colores, porque puede ser de servicio al terreno, ¿no? ¿Cómo se hace ya esta calle? Atrás del terreno. Atrás del terreno, bravo. Esta calle, ¿qué? De la residencial, de otro lado. Sí, sí, esa es la calle privada de la residencial. Es una calle privada de la residencial. Ok. Pero lo escribí. Sí, yo intenté pasar y... Brava, le metí un color tipo verde y le metí un otro retangulito, le escribirá calle privada de la residencial, acceso no consentido al público. Como te lo estoy sugiriendo, lo hace, así la análisis completa de todo, la viabilidad. ¿Correcto, Ana? Ok. Sí, tiene razón. Vamos adelante. Bueno, este también ya lo había visto. Y bueno, en este caso es que no faltarían las líneas eléctricas y la de... Ah, sí, mira, es porque los demás grupos están dando informaciones sobre la parte eléctrica. Mira, se puede conseguir un poquito más. Sí, sí, eso nos faltaría. Tal vez la dibujarán a mano. Bueno, andá. ¿Dónde están los postes? Y también la intensidad luminosa que dará si hay lámparas, si hay iluminaciones, por lo menos en las calles principales. Ok. Ah, ese de la vista. Ok. Bueno, esas son las vistas que... Sí. Aquí ya logramos poner más fotos. Hasta el interior. Entonces, mettele de cada foto la flecha de la dirección que está del exterior al terreno. Esta, desde el interior, hacia el interior. O sea, ubica la flecha. O sea, son de afuera para adentro o de adentro para afuera. De las tres fotos. No sé si lo viste algún esquema. ¿Cómo están haciendo el otro compañero? Le falta esto, ¿no? Y la otra, la foto de la perspectiva interesante. ¿Dónde se mira el terreno? ¿Va en el anterior? La perspectiva aérea que tenía una buena foto. No sé cómo la conseguí en Google. No, antes, antes. Esta, esta del edificio. ¿El terreno cuál es? ¿El que colinda al lado? No, el terreno es este que está aquí. Exactamente. ¿Y no podemos tener esta foto amplia, tenerla de esta otra parte? ¿No la tenemos? No, es que esta foto del edificio... Yo lo sé, yo lo sé, Ana, yo lo sé. No la podemos tener... ¿Y de dónde le hicieron esta foto? ¿De alguna... ¿Una vista aérea o hay una torre alta que pudieron tomar esta foto? No, esta es una vista aérea porque no... Un dron. Lo más probable un dron habrá hecho esta foto. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Entonces, solo de aquí podemos capturar este borde del terreno y este árbol, dos árboles. Mira, uno grande y uno pequeño. Esto utiliza la parte de la vegetación. Corta esta parte e integra con la vegetación e intenta detallar estos dos árboles. ¿Me entiendes? Ok. Utilizamos lo que tenemos. Está bien. Todo puede servir. Entonces, si mejora un poquito esto de la vista, con la flechita, estas dos diapositivas, la mejoraría un poquito. Solo como editaciones, si se le pueden conseguir alguna otra foto mejor. Ok. Bueno, aquí cuando pasé, pues solo pude pasar por la calle principal, la María. Entonces, pues solo pude hacer estos... Se recuerda la fecha que hiciste la prueba, la hora. Ah, ok. Ok, está bien. Sí, se lo voy a poner. Bueno, estas son las actividades. Macro. Sí. Está bien. Esta la habíamos vista. También estaría bueno la colonia riesgosa, que lo están completando. Bueno. Sí. Aquí le faltaría solamente alguna... ¿Sabes qué le puede faltar, Ana? ¿Qué podría hacer tú y Sara? Una... ¿Cómo podemos decir? Una proyección de la población que vive. Cuánto joven, cuánto adulto o qué tipo son. Si es empleado, si es familia, si es estudiante, si es empleado público. Un esquema de cómo se subdivide, si organiza la población all'estero del terreno para capturar qué tipo de usuario tenemos en la zona. Ah, ok. ¿Cómo lo podemos llamar esto? Un análisis de la población, del contexto. ¿Qué tipo es? ¿Hay niños, no hay niños, no sé, son solo adultos, hay familia, no, son todos empleados, zona comercial, solo gente adulta, no sé, algo así. Lo dividí por edad y por la tipología de actividad que hace la persona. ¿Estamos bien? Pero es igual sería como relacionado con las residencias y también con la bioolímpica. Exacto. Solo como... Ok. Sí, sí, sí. Sí, porque si es todo, entonces estarían los estudiantes de la escuela, los de la bioolímpica y las residencias. Entonces, sí, analizan todo el tipo de usuario, no que lo analizan, lo describan. Dicen, en este contexto, que si miran el mapa aquí en el fondo, se presentan estudiantes, niños, jóvenes, y dan un estimado. 30%, no digo el número porque no lo podemos dar, para saber qué tipo de usuario está cerca a este espacio para la cultura que vamos a construir. ¿Está bien? Construir, vamos a diseñarlo, construirlo, es mucha palabra, en este momento. Pero esto lo haríamos, esto lo haríamos en una deducción basada en lo que sabemos. Sí, según una deducción tuya, sí, sí, sí. Viendo también el mapa, observando el mapa, tú puedes ver que la mayoría son casas residenciales. Entonces, yo creo que la mayoría aquí son familias alrededor del contexto, ¿no? Pero, dado que hay algún elemento deportivo, seguramente se movilizan bastante jóvenes cuando hay actividad deportiva, ¿correcto? Sí, 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 exactamente. Entonces, hay jóvenes por el deporte que no viven, no son residentes, pero se movilizan. Hay gente que viene por el trabajo porque estaba en el imprema cerca, hay otro edificio que es un centro de trabajo muy grande, ¿no? Y también hay residentes, entonces hay tres clases, por lo menos. Lo dividí así. Creo que tenemos un ejemplo. Hay un ejemplo, mirad el instructivo para preparar esto y creo que hay una diapositiva, vale a buscar y le puede usar mucho para construir esto que le falta. Ok, está bien. Bueno, esta es la información que conseguimos de las colonias riesgosas, sí, que sería esta. Está bien. Sí. Y dale un comentario siempre, esta de riesgo, personales, suyos, de Sara, ¿no? Una interpretación. Ah, ok. Ok, está bien. Ok. Bueno, aquí está el análisis climático, encontramos algunos esquemas y gráficos, entonces los, bueno, ahí. Y lo van a sobran poner. Ah, sería bueno que hagan una diapositiva final de todo esto, vamos a ver. Sí. Bueno, en este que está aquí, que dice resumen de clima, está como resumido todo esto. Pero al viento, mettale l'orientación, mettale un numerito a la flechita azul, cuánta es su intensidad de un kilómetro por hora o un metro por segundo, el sol le mette la altura que tiene, porque tiene la tabla. O sea, lo dato numerico, sería bonito que lo integran en un mapa sintético. Así se diventa como un mapa mental, un mapa conceptual, donde sintetizamos todo el número, pero lo escribimos. Por eso sería bonito meterlo al final, como una sintesis de toda la análisis de la statistica, porque estos son datos estatísticos, al final le damos una sintesis con un solo mapa, donde se mira el terreno, tal vez este terreno se habrá puesto la foto como fondo no tan fuerte, un gris claro, así miramos el terreno alrededor y le marca el asolamiento, el viento, y en una barrita las precipitaciones en qué meses son más fuertes, y de qué volumen de precipitación estamos hablando, cuánto milímetro por hora llueve, no son datos que en la tabla lo tiene, la precipitación, aquí te lo da en milímetro, brava. Ok, está bien. Pero intentamos interpretarlo en uno solo, yo diría, sería interesante, una sola, así creativa, un mapa mental creativo, dibujado, con tú y Sara, lo piensas, lo piensas, una sintesis, ¿estamos bien? Ok, está bien.